Don Pereño le deja la lenteza en la cara, tú se lavar Don Pereño le deja la lenteza en la cara, tú se lavar Triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo de frotar, solo de frotar Por siempre ser bien, pero a cosas las que navegamos y las volamos Y los fríos decen, ya te estronamos las vacas Y si en Yolanda me voy a testar, polvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale 30K, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero de ade, las carros y ferias Reyes, estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, luz y cocaín, me gusta el Ambo, pero es el Mercedes Esta es muy bella y se deja querer Le gustan días y quiere mi cartier Oh, ah, 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 ah Con ese número desperté, siete bien pendientes Y andamos fuertes Son bandas en el rey, ser más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy presón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Capón Irá jodido, no irá jodido Maca bélico sonando, la güera bailando con mis malandros Pura encapuchada bélica no pasa nada Nadie lo para, que quiénes son Eso mismito me pregunto yo Cada saludo llevo un billetón Puro luego y ton trae un pro cabrón Don Periño le deja galentes en las caras Tu sí lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Ah, 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 ah Yo, oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.